Lágrimas negras, como mi vida Quieras de mar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a llorar, aunque me cueste morir Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a llorar, aunque me cueste morir Quieras de mar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a llorar, aunque me cueste morir Yo no quiero llorar, contigo me voy a llorar Aunque me cueste morir No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a llorar, aunque me cueste morir No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a llorar, aunque me cueste morir